A todas las danzas en el día de hoy, y a continuación de aquí, que se vean preparando la marcha Omicana, Virgen de Acatame, Mariano Camus 2019. Ahí con la mazana, la mazana, la mazana, si amigos están listos, para ingresar, muy bien. Y vamos a ver, que tenemos la presencia, Mucigate, Lio Cavalda, y Américo. Mucigate. Mucigate. Mucigate.